El regreso se hace esperar. Roger Federer anunció el miércoles que se perderá lo que resta de la temporada 2020 para retornar al circuito a principios del año próximo. Tras una operación en su rodilla derecha en febrero, la leyenda suiza del tenis tenía previsto en principio volver a finales de junio, pero según dijo, hace algunas semanas tuvo retrasos en su reeducación inicial y debió someterse a una nueva artroscopía rápida. En 2020, el ex número uno mundial y ganador de 20 torneos de Gran Slam disputó solo una competición en el Abierto de Australia, donde alcanzó las semifinales. El circuito ATP está parado por la pandemia de coronavirus al menos hasta finales de julio, con Wimbledon anulado, Roland Garros aplazado a septiembre u octubre y el US Open lleno de interrogantes. Mientras tanto, el aplazamiento a 2021 de los Juegos de Tokio también postergó en un año a uno de los últimos grandes desafíos de la carrera de Federer, la búsqueda del oro olímpico en la prueba individual. Además buscará romper el récord de títulos ATP actualmente en poder del estadounidense Jimmy Connors, y para eso deberá coronarse seis veces más. Gracias por ver el video.